Las chicas del equipo de baloncesto de la UMH empiezan con buen pie el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario, el CADU. Han vencido 61-58 a la Universidad Politécnica de Valencia. Un partido emocionante en el que la UMH fue siempre por detrás en el marcador hasta pocos minutos antes del final, cuando remontó 14 puntos y forzó una prórroga que finalmente les dio la victoria. En baloncesto masculino, sin embargo, no hubo tanta suerte. Los chicos de la UMH perdieron por 75-77 frente a la UPV. En esta última canasta pudieron haber empatado pero la fortuna no les acompañó. Los partidos del CADU se pueden seguir en el canal de YouTube de nuestra Universidad y en la programación de radio UMH.